Bienvenida, una vez más en este Contacto Diario a nuestro querido amigo, el senador por la provincia de Duarte, el licenciado Franklin Romero. Hermanos, saludo y bienvenido a Contacto Diario. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a toda la peleaudiencia que lo sigue a usted día a día en Contacto Diario. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y acceder a esta invitación. Senador, la intención nuestra de invitarlo a esta especie de conversatorio como siempre a Contacto Diario es que sigamos nosotros tocando esos temas que son de interés de la provincia de Duarte. Y hay muchas personas, muchos provincianos que están deseosos, se preguntan que cuándo, senador, comenzarán ya a desarrollarse, a llevarse a cabo esas obras que se anunciaron a final de año, en diciembre, y que para esta época pues se tenía previsto, ¿verdad?, ya arrancar con lo prometido. Sí, muchísimas gracias, Víctor. Muy buena tu pregunta, ya que en el pasado programa que estuvimos con ustedes, pues anunciamos estas obras. Estamos justamente en el mes de inicialización de las obras, en febrero, tal como habíamos acordado, y ya estamos finiquitando los planos, dando los toques finales. Ayer estuvimos en Palacio, con la comisión que va a ser la responsable de desembolsar los montos mes por mes, y el día de mañana, si Dios lo permite, estaremos nosotros depositando ya los planos para proceder con el registro en ayuntamiento y en obras públicas. A veces la buena intención y la buena vibra, sentimos que podemos hacer la cosa más rápido, pero hay unos procedimientos que hay que cumplir, no importando que sean obras del gobierno, sino que hay que cumplir con la ley, y parte de iniciar un proyecto es que hay que depositar en ayuntamiento, hay que depositar en obras públicas y conseguir los permisos correspondientes. Pero el proyecto va bien tampoco. Diría yo que va mejor, porque como ya se habíamos anunciado, primero empezamos con lo que era la zona franca, y justamente ya la zona franca, la próxima semana estamos ya con el asfaltado, y estaremos empezando lo que es la verja frontal, y las naves que están allá, pues ya también están en remozamiento. Las obras a las que nosotros llamamos el proyecto 3R, RRR, que es Recuperación, Reingeniería y Remozamiento, lo que atrasó un poquito fue lo que tiene que ver con la fortaleza, porque el ejército tiene unos requisitos muy peculiares, y no vamos a poder readaptar las instalaciones que teníamos previstos, sino que vamos a tener que hacerlo desde cero, y el ejército tuvo que involucrarse en los planos, y ya todo lo tenemos en mano. Bueno, solamente nos faltaba eso, y ya en el día de ese viernes estamos depositando en Palacio, para luego depositar, como te dije, en obras públicas y ayuntamientos. Pero no, escúchame, señor senador, pero no habrá ningún tipo de inconveniente con estas instalaciones, o sea, todo el proceso se va a agotar, y eso no hay inconveniente de que... No, no ha habido nada, el ejército queda un poquito más, está encantado con el proyecto, porque los guardias van a ser guardias, va a ser una fortaleza para un ejército, no va a ser una fortaleza para cuidar internos, o presos, como comúnmente se conoce, y los internos van a tener que ir a una cárcel cerca de sus familiares, pero aparte de eso, a un sistema penitenciario, fuera del viejo sistema, que era cuidado por guardias. Una cosa, Franklin, que me ha llegado, y he visto, porque he pasado por ahí, y algunos pacientes me lo comentan, y como es mi área, y tengo que obligatoriamente hacer la pregunta, hemos visto la ley que se ha enlentecido bastante la construcción del Hospital San Vicente, bastante, bastante, pensamos que a esta altura estábamos ya a nivel organizacional, de los equipos y la embromienda, porque ya la estructura estuviera hecha. Me gustaría saber en qué va eso, porque es una preocupación de casi todos los franco-macorizos, en esta situación especial que estamos, donde necesitamos obligatoriamente un hospital adecuado, un hospital que albergue, y que dé la salud a la región, porque nosotros, la franco-macorizos, este hospital no es de Macorizos, es hospitales de la región. Así es, lo que tiene que ver con el Hospital Regional San Vicente de Paol, que justamente se empezó en el gobierno pasado, se utilizó todo el dinero que había en presupuesto para ese hospital, antes de finalizar el año 2020. Nosotros aprobamos el presupuesto para el año 2021, donde incluimos 500 millones de pesos para ese hospital. El presupuesto todavía no ha entrado en caja, como se dice, pero aparte de eso también estamos en unas investigaciones, porque hay unos aislamientos sísmicos que se instalaron, que estaban fuera del contrato, y el presidente Luis Abinader ha sido claro, ha sido específico en lo que es la transparencia. Esos aislamientos sísmicos están instalados, y estamos hablando de unos 150 millones por encima del presupuesto inicial, y hasta que no se pongan de acuerdo con los conductores, que fueron los que ganaron la licitación, y pongan los números claros, pues también eso es parte del proceso de por qué no hemos reiniciado los trabajos. En lo que concierne a la avenida de la circunvalación, que también es un proyecto que asumimos en el gobierno pasado, iniciativa nuestra en el Congreso también, a través de resoluciones que fueron aprobadas, pues también se está en ese proceso de reiniciar esas obras. Recordemos que la OISOE, que era la encargada de esas obras, ahora fue liquidada y pasa a ser lo que es el INVI, que pasa a ser edificaciones, construcciones y edificaciones, y obras públicas pasa a presentear lo que es la circunvalación. El hospital pasa al INVI, y la circunvalación se mantiene en obras públicas. OISOE no existe. Eso también es una reingeniería que tenemos que hacer para que las cosas se hagan bien y salgan con transparencia. Mira, senador, precisamente ese es el interés nuestro, de siempre hacer contacto con ustedes y las autoridades, porque ese tipo de informaciones tienen que fluir para que eso no cree ruido. Y eso es lo que usted dice con respecto al hospital, son informaciones que nosotros no manejábamos hasta este momento, y solamente pasábamos por el hospital, vemos los trabajos detenidos, y de la gente lo que comienza a decir los Franco Macorizan, está detenido el hospital, no están trabajando, pero mira lo que usted va a decir de manera muy correcta, cuál es la razón para que momentáneamente no hayan agilizado los trabajos del hospital San Vicente de Paul. Ese es el interés nuestro, como siempre, de hacer contacto con usted para que las informaciones puedan fluir. Mira, hay una información, Víctor, para que danos un ratito para aclarar y quizá darle un poquito de idea a nuestro senador, que en los pasados en el gobierno hemos visto que las instituciones, vamos a poner en este caso, la institución de los hospitales pasó a INVI, a INVI, el INVI es una constructora, el INVI es una, maneja lo que es habitacional, maneja estructura, que al momento que el INVI entregue el hospital, que lo entregue como estructura, que no lo entregue como hace, que viene en la misma institución que construye, habilita el centro médico, sin tener ni siquiera conocimiento de lo que es un instrumento médico. O sea, eso lo hemos pasado, yo estoy viviendo en un sitio que prácticamente quienes hicieron y amueblaron, como dicen en el buen dominicano, las casas, fueron bioanalistas o no sé, para hacer un ejemplo, personas que simplemente no saben de medicina, no saben de estructura hospitalaria, hacen, compran los equipos, que a veces ni si no es necesario, y la ubicación hasta es innecesaria, es más, ponen un baño y ponen un rayo X donde no pueden ir, entonces debe, la estructura debe ser entregada, pero lo que debe, la quien debe, suplir y hacer, que funcione como hospital, debe ser el sistema de salud, o sea, debe ser el ministerio de salud, debe ser, es que tienen la estructura suficiente, pero no dejar a una empresa, a que compre equipo, y a una institución, que no sabe de cómo ubicar equipo, ni qué calidad de equipo, para que eso no pase lo mismo, que no nos está pasando ahora mismo, que tenemos equipo, que no sabemos qué hacer, ponernos en la cabeza. En lo que nos respeta a este hospital, nosotros fuimos partícipes de lo que fue las licitaciones que o llevaron a que estas compañías, que son hoy las responsables de construir este hospital, salieran gananciosas. Nosotros fuimos testigos, no solamente yo como diputado en ese momento, sino otras autoridades, en ese entonces estaba el senador Amir Cardomero, estaban los demás diputados presentes, estaban los grupos populares también representados ahí, y lo que vimos fue una transparencia, porque aunque estamos, decía yo cuando estaba en oposición, que no era gobierno, que las cosas buenas eran gobierno, hay que decirla también. Y ahora que estamos en el gobierno, también tenemos que resaltar que esa obra del hospital es una gran obra, que viene a ser uno de los mejores hospitales, terminándolo como se concebió, del Caribe. Estamos hablando de más de 350, camas individuales, un hospital que no habrá clínica, que se le acerque, vamos a decir, y hay siete compañías que están dedicadas a la construcción, y también están las compañías que van a trabajar con lo que es el equipamiento. Por lo tanto, no estamos buscando una compañía constructora que se encargue de áreas que no conocen, sino que para cada área hay una compañía especializada en esa área. Senador, quisiéramos aprovechar su presencia con nosotros, y es para oír su opinión con respecto a las declaraciones que dieron el día de ayer el dirigente del PRM, Rafael Ambulquer, que cuando expresaba que si el partido en el gobierno y aliado no cesaba, no hacía algo, por ejemplo, para frenar la salsa de los productos de la canasta familiar, los combustibles y empleo para su gente, la estadía en el poder del PRM pudiera ser muy breve. Quisiera oír su opinión con respecto a estas declaraciones de un dirigente del PRM. Definitivamente que es preocupante las alzas que estamos teniendo en los artículos de primera necesidad, no solamente en los artículos que son importados a este país, sino en artículos que se producen acá. fruto todo de mantener una tasa del dólar posible, que no se dispare, pero también entendiendo que fruto de la pandemia todo se ha encarecido. Cuando suben los combustibles, pues suben todos los productos. Es normal. Cuando se afecta la economía en los países desarrollados, también nos afecta a nosotros. Entiendo yo que el equipo económico del presidente está sentado 24 horas siete días a la semana manejando los números a ver qué pueden lograr, pero también entendamos que el sector privado es parte también de lo que es la economía o quizá la parte más importante de la economía de este país y también se está sentando con el equipo económico del presidente. Ningún gobierno se puede mantener en un país donde los productos están incontrolados, pero nosotros tenemos la fe de que vamos a buscar un punto medio de equilibrio para poder llevar los productos de primera necesidad principalmente a la mesa de cada dominicano y cada dominicano a un precio justo. Es normal que a comienzo de un gobierno todos los productos se encarecen, también es normal. Las pronunciaciones de ese compañero dirigente de nuestro partido son muy personales de fruto de las declaraciones que hemos visto que están haciendo parte del pueblo quejándose de los altos costos. Es normal, yo tengo fe, tengo confianza en el gobierno de Luis Abinader de que esto se va a controlar y podremos llevar esos precios, mantener esos precios lo más bajos posible. Claro, todo tiene un precio y mantener los precios bajos también tiene un precio y tenemos que ver cuáles son las consecuencias de mantener los precios bajos. Senador, nosotros pues queremos agradecerle que usted nos haya cedido estos minutitos, sabemos que tiene son múltiples las ocupaciones y sobre todo en el día de hoy sacó estos minutos para nosotros pero no quisiéramos que usted se nos vaya sino dijera háblenos un poco sobre el asunto de la llegada de las vacunas a la República Dominicana que estamos deseosos ¿verdad? porque esta pandemia se ha ido acelerando. Su opinión con respecto a la llegada de las vacunas anti-COVID. Gracias, antes que entraros en la vacuna anunciarle a ustedes porque no sé si ustedes han hecho viaje a La Vega, Santiago, Santo Domingo a través de la carretera que nos une San Francisco que la encontramos el fin de semana nos hemos hecho eco precisamente con un deterioro pues entonces ahí están ahí está el gobierno trabajando ahí estamos nosotros dando la cara siendo responsables no solamente Franklin Romero como senador las demás autoridades del partido la gobernadora el compañero Elmedo Cava los grupos populares que se han hecho eco el empresariado y nosotros como diligenciador lo que hemos hecho es llevar esa inquietud al presidente llevar esa inquietud al ministro de obras públicas y ahí se están viendo los resultados también decirle que no solamente estamos repavimentando ese trayecto que también viene el trayecto de Villarriba Arenoso para nuestros amigos allá que sepan que inmediatamente estamos repavimentando también ese trayecto y estamos reutilizando el material y estamos repavimentando con el fresado que se saca del asfaltado los caminos vecinales por el Caimito el Caimito tenía 20 años que tenía caminos intransitables y nosotros en apenas dos semanas ya lo tenemos transitables con caminos afirmados con ese material que sacamos de la autopista respecto a la perdón senador perdón senador antes de que hay que ser justo nosotros aquí en este espacio nos hicimos eco sobre el deterioro de la carretera San Francisco Controva y de hecho en un comentario que hacíamos expresamos con nombre decíamos le hicimos llamada al senador Franklin Romero a nuestro diputado pero también a los diputados el senador de la vega porque hay una parte que es compartida de San Francisco hasta Controva que pertenece a la vega y que bueno hay que ser justo el hecho de que ya se esté resolviendo ese problema no solamente cuestionar y criticar también las cosas positivas pues hay que aplaudirla y que bueno que usted da esa noticia que ya se está trabajando y nosotros lo hemos visto en la carretera de San Francisco Controva producto de la iniciativa del senador y de los diputados y nuestras representantes que tenemos adelante en lo que respecta a las vacunas ya se ha anunciado que posiblemente en una semana esta misma semana me parece ya iban a llegar las primeras vacunas eso se está manejando a través del sistema nacional de salud y todavía yo no sé no tengo a ciencia cierta el procedimiento que se va a utilizar eso es muy el departamento de salud y a nosotros nos han hecho partícipe de lo que es el procedimiento que van a utilizar yo en una entrevista dije mi opinión personal que las primeras personas que deberían vacunarse serían las personas que están que tienen la responsabilidad de cuidar a los demás que son los médicos y las enfermeras que son los que tienen que estar protegidos así como parte de de las policías del ejército que son los que están en la calle día a día enfrentando esta pandemia esa es mi opinión incluso llegué a decir que tal vez sería bueno que se manejara la se manejara la salud de una forma privada una institución privada para que no se politice esa es mi opinión ok bueno senador nosotros queremos agradecerle que nos haya seguido de tiempesito decirle como dirigente político diputado que fue hoy que senador pues luce ya un Franklin Romero mucho más maduro y eso nos garantiza a nosotros que el trabajo va a seguirlo haciendo bien así que gracias licenciado Franklin Romero senador por la provincia Duarte por compartir con nosotros en esta entrevista VIP gracias Franklin muchísimas gracias tenga buen día gracias el senador Franklin Romero senador de la provincia Duarte estuvo con nosotros en el día de hoy y ¿sabes? ¿sabes?